Estamos con Alan Salvador, bueno Alan, me imagino un triunfo, que lo buscaban y... En la manera en la que se dio se nota lo que es la actitud de este equipo. Hasta el último minuto, siempre por el triunfo. Sí, sí, la verdad que sabemos que va a ser un partido muy duro. Lo trabajamos en la semana y bueno, por suerte, salió como el partido anterior, metiendo, dejando todo en cada pelota, perdón. Así que bueno, por suerte ganamos y respiramos un poco más. Sobreponiéndose a la adversidad, porque arrancaron con ese penal en contra, el gol, la desventaja, jugando de visitante, podía complicarse mucho, pero el primer tiempo, quizás ahí había merecido incluso ya quedarse con algo. Son tiempos, apareció la contundencia, el primer tiempo habían exigido mucho, decimos. Sí, sí, como te dije, tuvimos el error ese al principio. Creo que después lo supimos manejar al partido muy bien y creo que no nos desesperamos, que eso fue bueno y lo llevamos minuto a minuto. Así que, por suerte, en el último minuto pudimos hacer el gol y nos llevamos los tres puntos. Achitiza, achitiza, pero a poquito van empezando a sumar puntos importantes. Sí, ¿por qué no animarse a tratar de no solamente salir de la zona abajo y tratar de pelear en esa zona ahí reducido? ¿Por qué no? No está tan complicado. Sí, no, no, la verdad que es lo que apuntamos, pelear reducido, pelear el campeonato ahora, no estamos lejos, arrancamos muy bien. Pero bueno, no nos tenemos que relajar y tenemos que seguir por este camino. Venimos, la verdad, muy bien y bueno, seguir laburando, que no nos sobra nada. Agradecerte por estos pequeños minutitos y bueno, Alan, por suerte te tocó llegar al club hace poquito. Bueno, también con buena continuidad, me imagino muy feliz por partida doble. Sí, sí, la verdad que muy contento por el presente que estoy teniendo personalmente y grupalmente, porque la verdad que me encontré con un club muy humilde, muy bueno y bueno, a lucharla de vuelta para poder subir después. Muchísimas gracias, Alan. Gracias.